Corren asuntos regionales y municipales del presidente Pedro Pablo Kuczynski, pero las acusaciones que recayeron sobre él y Jorge Villacorta, por supuesta venta de cupos para peruanos por el cambio en la pasada campaña electoral, motivaron su salida abrupta del cargo. Hoy José Labán vuelve al aparato estatal, esta vez como asesor nivel 2 del Ministerio de la Producción. Si este señor ha sido retirado de la asesoría del presidente de la República porque había serias denuncias de corrupción, o sea, pasó el tiempo, hace que la población se olvide y de ser cuestionado, ahora pasa inmaculado, limpio y puro a trabajar finalmente en el Ministerio de la Producción. Pese a las críticas que se generaron por este nombramiento en peruanos por el cambio, defienden la designación de José Labán en el Ministerio de la Producción. José Labán está de asesor, es un puesto que no tiene ningún tipo de implicancia jerárquica y yo creo que él tiene como dirigente de peruanos por el cambio, tiene todo el derecho a trabajar. Incluso Salvador Heresi expresó que la denuncia de supuestos cobros de cupos que efectuó en la campaña electoral José Labán sigue siendo investigada en peruanos por el cambio. Seguramente, como corresponde siempre, el partido tiene un comité de ética y disciplina ante el cual hay que responder por las acusaciones que se hacen. José Labán ha preferido el silencio por estos cuestionamientos y se escuda en su condición de funcionario público.